¿Cómo le está pasando la raza esta noche? Bienvenido, Mérida, Yucatán, buenas noches caballeros, señorita Máximo desviento a toda la raza que se dio cita esta noche a casi señor Bienvenido, todo el mundo me cae Allá atrás, en las gradas, buenas noches ¿Pero qué dice el ritmo? Dice así, oye, Mérida, Yucatán Oye, ¿cómo están? Y es que esta noche va a que suene particular Lo primero que quiero que ve, dice La mano de toda la gente, arriba y arriba La mano de toda la raza, arriba y arriba, carnal La mano de toda mi gente, arriba y arriba ¿Pero qué suena? ¿Pero qué dice? ¿Para qué dice? ¿Para qué suena? ¿Qué es la noche? Y en Mérida, Yucatán, gritamos así Ok, perfectamente Ayer nos están indicando la ruta de evacuación Si señores de ese lado Y mientras tanto, ¿sabes? En México, tenemos una especial palabra Para mencionar a todos aquellos hijos de la chingada Y cuando se nos pega la gana decimos Culero Dice Buenas noches Buenas noches Todo el mundo Bienvenidos Y el cachor Y los entre Toda la banda Exacto, exacto, exacto Ya lo tienen ahí Ya se lo aprendieron Pero vamos a hacerlo especial esta noche Porque estamos en Mérida Y estamos celebrando 20 años de historia Pon atención, Yucatán Oye, ¿qué dice más que suena? ¿Dice así? Peña Nieto Sí Peña Nieto Sí Peña Nieto Sí Peña Nieto Sí Uno, dos, tres, guau A ver, venida a saltar Sí Rubio Buenas noches Su, guau Su, guau Lucio Li A ver... Un día. Y tú te esperabas, no ibas a tener valor, ahora déjame te digo, conmigo no estás jugando, yo no soy de ese mundo, aguanto aquí en tu precaución, amor, que si tú te arrepientes, y luego te desmolver, yo no voy a estar vivo, eso no, a por verte, a recoger. Y es que no, no vaya a ser que te esté olvidando, que de mi vida te esté apartando, y tú que eres, sin mi querer. Y es que no, no vaya a ser que te esté olvidando, que de mi vida te esté apartando, mi mundo negra, que vas a seguir hoy en mi secreto. No, no, no. Ahora déjame te digo, conmigo no estés jugando, yo no soy de vez en cuando, ay guachan bien tu precaución, ay porque si tú te refieres y me lo tienes, no te voy a estar y me siento a volverte. No, no voy a ser que te estoy olvidando, que de mi vida te está faltando, y tú te quieres sin mi querer. No, no voy a ser que te estoy olvidando, que de mi vida te está faltando, y me lo tienes, no te voy a estar y me lo tienes, no te voy a estar y me lo tienes, no te voy a estar y me lo tienes. ¡Eh! 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 ¡Oh, yé morena lo que traigo aquí! ¡Oye, morena que aquí traigo el súi! Pero que suena pa' que dice así, y es que esta noche me herida aquí Y es que esta noche yo vengo a cantarte, a cantarte solito aquí Y es que esta noche yo quiero bailar hoy contigo, contigo aquí Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y es que esta noche aquí te sueño mi vida, te sueño contigo bailar Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo esa ansiedad Y es que esta noche yo te sueño mi vida, te sueño contigo estás En ciertos momentos cuando pienso en ti, cuando pienso en ti Cuando pienso en alguien que me haga sentir muy bien, muy bien Que estoy vivo y que respiro, que estoy muy cerca de ti Quisiera soñar a más despertar poniendo un lado Porque en tu vivo yo sin tu cariño, con la tristeza flore, te lo sigo Y tú a ti va a pedir que eres una madre, y vengo llorando por ti Por eso vente, 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 escúchame, caro, escúchalo bien Por eso vente, 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 ya vuelvo a otro punto Por eso vente, 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 Y si decides volver, me pones de la sentada Porque a pesar de amarte, canto, canto Y hazte cargo la chingada Y si decides volver, me pones de la sentada Y si decides volver, me pones de la sentada No diversidad, mi amor, que en el amor Viene quien quiere ganancia Por eso vente, vente, vente Escucha mi calor, escúchalo bien, escúchalo Por eso vente, vente, vente Te devuelvo tu cuerpo, mi guarda Yo no también, por eso vente, vente Lo que siento de mi gente aquí esta noche presente Por eso vente, vente, vente Por eso vente, vente, vente Que suena rica la mía que me gana yo cantar esa noche Por eso vente, vente, vente Y para toda la gente ya que es reunida Allá atrás como suena Por eso vente, vente, vente Ten, 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 ten Te devuelvo tu cuerpo Y tu alma también Por eso vente, 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 vente Escucha mi calor, escúchalo bien Por eso ten, 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 ten Te devuelvo tu cuerpo Y tu alma, tu alma también Por eso vente, vente Escucha mi calor, escúchalo bien Por eso vente, ten, ten, ten Te devuelvo tu cuerpo Te devuelvo tu cuerpo Y tu alma, tu alma también Por eso vente, vente, vente Te devuelvo tu cuerpo Un saludo ¡Gracias!